Toyota presenta Ensamblando futuro Félix Rotondaro, héroe anónimo Mi nombre es Félix Rotondaro, caraqueño, 73 años. Tengo aproximadamente unos 17, 18 años haciendo las labores de reforestación y procesos de la germinación de las plantas para poderlas donar a diferentes sectores del país. Hace como 17, 18 años hubo un gran incendio en el Parque Nacional y yo desde ese mismo momento me propuse a realizar esa labor, reforestar. Eso todo se hace gratuito. Aquí no se pide ni se exige nada, solo la condición de que en realidad sean usadas en las reforestaciones que nos especifican. Es un proceso que hay que hacerlo con amor. Mucha gente piensa que una planta, no, a esa yo le doy una pataza, sí sufren. Son seres vivientes. Nosotros los humanos nos hemos encargado de irlos reduciendo en afán del progreso, del urbanismo, sin tener en cuenta que nos estamos destruyendo nosotros mismos. La mejor recompensa que tú recibes es que tú cuando haces la jornada de reforestación, eso prospere. En esos 17 años que tengo en esta labor, son cientos de miles de árboles que hemos donado. ¿Qué le podemos comunicar a las personas para que se suben a esta actividad? Bueno, que tengan amor por la naturaleza. Eso es todo. Tener ese afán de buscar soluciones para nosotros mismos. El fin de la humanidad empezó cuando el hombre taló el primer árbol y va a llegar cuando tala el último. Félix Rotondaro ha donado más de 200.000 árboles al Parque Nacional El Ávila. Héroes como Félix ensamblan el futuro de nuestro país. Toyota presentó Ensamblando Futuro Ensamblando Futuro